Bienvenidos a Beacon. Soy Ruby Rose, la capitana del equipo Ruby y estoy aquí para deciros por qué deberíais venir a esta academia. Lo siento, estoy un poco nerviosa, se me da mejor hablar de armas que de personas. ¿Hay algún arma atrás del público? ¿Sí? Genial. Vale, muchos tendréis algunos motivos para querer estar aquí y ser cazadores. Yo, por ejemplo, desde pequeña siempre he querido serlo. Oía las historias que me contaba mi hermana sobre héroes y debería ser como ellos para ayudar a los demás. Así que cuando el profesor Ospen me ofreció venir a su academia, no trascente decirle que sí. Aquí tuve el comienzo difícil. Digamos que es tan exclusivo. Pero bueno, al final conseguí un equipo y está muy bien. También, no solo mi propio equipo, los demás equipos son muy simpáticos, así que estaréis muy inteleados. La cafetería está genial, pero no como espalda. Una vez viable usarlo como espalda. Bueno, los profesores están bien. El primero de la clase, Ospen, Glinda, Borg y el doctor Oule. No voy a mis profesores. Bueno, Ospen es muy inteligente y sabe si hay que decir. Glinda es genial. La primera vez que le vi le he tenido un doctor Oule. Bueno, a Oule le gustan mucho el café y los perros. Así que si lleváis una libreta con fotos del perro y cuando os sube la nota. Y el console port es un bigote con piernas. Bueno, la cosa es que espero que os guste de la academia y que decidáis estudiar aquí.